No nos digas todo pasa por algo, expresa Karla Jara y comparte su último para ser madre por segunda vez, el cual lamentablemente terminó en pérdida glomorama. Acá un resumen de lo que fue este proceso. Lo comparto porque somos miles las mujeres que luchamos por ser mamás. Algunas lo logran y otras van quedando en el camino como nosotros, dice Karla Jara en el mensaje con el cual presento un video. En las imágenes comparte el último proceso de fertilización asistida que realizó y que, lamentablemente, terminó en una nueva pérdida para la comunicadora de 38 años. Jara y el periodista y conductor Francisco Kaminsky se casaron en 2017, tienen un hijo de 8 años y se han manifestado en la entrevista sobre sus infructuosos intentos por ser padres nuevamente. Es un tema delicado, pero siento que las posibilidades se me acortan cada vez más a medida que van pasando los años. Yo tuve una pérdida ahora, comenzando la pandemia y fue bien rudo porque estábamos súper ilusionados con ese bebé, declaró Jara en 2020. Ha sido un proceso bien doloroso. Van como tres pérdidas, detalló su marido en 2022. Esta semana Kaminsky informó que su esposa estuvo recientemente internada. Perdimos una guaguita nuevamente y la tuvieron que operar de urgencia. Un embarazo tubárico. Tuvieron que sacarle la trompa, de falopio, la única que le quedaba, explicó. Gracias. Gracias. Gracias.